ahora vamos a ver otro elemento que es muy útil para lo que es la cuestión de diseño dentro de EdgeAnimate como en otros paquetes de diseño pues también se maneja lo que son las reglas y las guías así que vámonos a nuestro paquete de EdgeAnimate vamos a tomar el archivo que hemos manejado en los videos anteriores vamos a grabarlo como imágenes y si nos vamos al menú de ver en este caso o view en inglés vamos a tener acercar que es un zoom in ahí lo estamos viendo por medio de control más o con comando más en el caso de las más, comando menos para hacer un zoom hacerlos más pequeños y control o comando 1 para que se ajuste al tamaño del 100% aquí nosotros vamos a tener lo que son las reglas o control R que también podemos hacerlo con comando R en lo que son las MAC las reglas pues son lo que vamos a tener aquí que generalmente es de mucha utilidad y si nosotros queremos tirar una línea simplemente presionamos sobre lo que es la regla y jalamos hacia donde nosotros queramos colocar pues lo que son estas reglas de diseño desafortunadamente no tenemos digamos el doble clic sobre la línea para ponerla exactamente en el lugar que nosotros deseemos igual en forma horizontal pues nosotros podemos colocar las líneas en este caso 200 y manejar diferentes líneas de diseño digamos esta la colocamos en 400 y de ahí nosotros pues podríamos empezar a modificar vamos a quitar lo que es el bloqueo y entonces podríamos mover y ubicarlos dentro de lo que son las las guías si ven también tenemos lo que son las guías inteligentes cada vez que nosotros movemos esta otra línea van a ser las guías inteligentes o Smart Guides vamos a otra vez a ver y podemos tener lo que son las guías bueno aquí ya lo habíamos visto ajustarse a las guías o el Snap Guide digamos si quisiéramos hacer un círculo nosotros podemos hacerlo de guía a guía y entonces ahí lo que se hace es que se está ajustando a la guía que nosotros tengamos en la parte superior se ven lo que son las guías inteligentes ahí tendríamos lo que es un círculo vamos a seleccionarlo lo borramos podemos ver vamos a ajustar a las guías nos vamos a otra vez al círculo y bueno entonces ahí se ajustaría a lo que son las guías si ven ahí se pega es el Snap to Guide ahí se estamos haciendo las guías y los objetos pues se van a pegar a las mismas también podemos bloquearlos podemos quitar lo que son las guías inteligentes ahí lo quité de ahí ya no se muestra la voy a activar guías inteligentes y entonces ahí vamos a ver que nos va a decir cuál es la posición con respecto a los otros objetos por eso nos van a servir las guías inteligentes entonces vamos a mover los diferentes elementos y bueno con estas guías pues nos va a ser de mucha utilidad generalmente como debemos empezar pues estirando guías para saber cómo están nuestros espacios y después pues nosotros vamos acomodando nuestros objetos con respecto a las guías ahí están las guías inteligentes de tal manera que tengamos una composición pues armónica repetimos si usted quiere eliminarlos pues simplemente con que pulse control R o en este caso podemos ir a ver quitamos lo que son las reglas podemos quitar lo que son las guías y bueno ahí vamos a tener nuestra composición esa que estamos viendo son las guías inteligentes y nos está diciendo de la alineación con respecto a los demás objetos con estas herramientas pues pues nosotros podemos ir distribuyendo lo que son nuestros objetos los objetos también están apilados están apareciendo según el orden que tengamos en nuestra línea de tiempo si queremos modificar lo que es el orden pues podemos hacerlo por medio de botón derecho y vamos a tener lo que es organizar con esto podemos mandarlo hacia atrás y entonces tendríamos bueno no tenemos otro elemento en frente pero vamos a poner digamos al señor Pegaso le decimos organizar y lo traemos al frente y si observan entonces se movió de ubicación de estar abajo pasó a estar arriba y desafortunadamente no podemos mover lo que es la guía podemos colapsarla podemos quitar la visualización podemos poner el candadito para no modificarlo pero no podemos arrastrarlo para eso podemos hacerlo con botón derecho organizar y mandarlo hacia atrás o hacia adelante también podemos decirle modificar organizar y tenemos la misma función alternativamente tenemos lo que es pulsar la tecla alt con el 2 el 1 el 3 para entonces y mandarlos hacia adelante y hacia atrás también tenemos lo que es la alineación digamos quisiéramos tomar diferentes elementos vamos a tomar con shift presionamos seleccionamos varios elementos voy a mover a Pegaso vamos a mover el señor Pegaso supongamos que quisiéramos alinear estos dos objetos los dos círculos por medio del shift vamos a ponerlos nos vamos a modificar nos vamos a modificar alinear y le voy a decir con respecto al punto de arriba y entonces ahí quedaron los dos alineados si pulso digamos este objeto del rectángulo que fue el primero que seleccioné tengo ahí los dos seleccionados lo voy a modificar le digo alinear y le voy a decir con el centro vertical pues entonces ahí quedaron los dos en el centro en caso de que bueno querramos hacer este tipo de alineación lo podríamos efectuar digamos para estos dos puntos va a seleccionar elipse copy este otro alinear digamos hacia abajo y ahí quedan los dos alineados entonces bueno vamos a tener ahí muchos muchas formas de poder manejar con guías inteligentes con reglas con alineaciones pasándolos atrás adelante para que nuestra composición pues quede lo mejor que pueda dentro de h-animate con reglas